El relato se llama Un día atiborado de experiencias y le puse ese nombre porque ese día me llevé muchas enseñanzas y aprendí a conocerme a mí misma y también a mi curso y a mis compañeros en un entorno distinto al del aula. También lo que quise transmitir de la escuela secundaria es la camaradería y la complicidad que hay entre docentes y alumnos que quizás en un ámbito un poco más estructurado nos hubiera podido dar. En nuestro colegio es tradición que todos los años los chicos de quinto año realicen una jornada recreativa para festejar la Semana de la Juventud y el Día del Estudiante. En esa jornada se hacen distintas actividades como circuitos, competencia de baile, la elección del rey y la reina, los costos favoristas, concursos de preguntas y respuestas. Y yo creo que todo eso nos hace crecer y unirnos un poco más. Para mí la escuela secundaria es un ámbito y un espacio que nos permite crecer no solo a nivel académico, sino también nos permite crecer como personas aplicando valores en distintas formas y en distintas circunstancias que se van a aplicar a lo largo de toda la vida y que nos vamos a llevar siempre. Los profesores nos acompañan, siempre nos dan su apoyo, pero también nos dan nuestro espacio para que nosotros nos podamos desplayar y podamos poner a prueba nuestra creatividad. Si bien nos aconsejan, nos dicen qué puede ser mejor o qué puede ser más factible, también nos dan nuestro espacio para que nosotros nos podamos expresar. Para la elección de los juegos, también hacemos, cuando hacemos los juegos de preguntas y respuestas, generalmente usamos los conocimientos que damos en la escuela para que sea factible para todos los niveles del curso. Yo creo que en esta jornada sí, nosotros nos tratamos muy bien y nos ponemos de acuerdo. Si bien hay diferencias como en todo, tratamos de dejarlas a un lado y ponernos de acuerdo para lograr el mejor objetivo, que es que todos se diviertan, que la pasen bien y que puedan llevarse un lindo recuerdo. Hubo un pequeño percance una vez en esta jornada. Estábamos realizando la búsqueda del tesoro y, bueno, una de las pistas de los chicos que habían puesto una persona de ordenanza sin querer, la sacó y los chicos no podían continuar con el juego. Entonces lo que hicimos fue reiniciarlo y ese punto no contarlo. O sea, como a la hora de contar el puntaje, tenerlo en cuenta, porque no había sido culpa de ellos, sino simplemente había sido un contratiempo. Generalmente cuando hacemos estas actividades, la Unión de Padres es la que se encarga de organizar lo que es el tema de la cantina o también ayudan a los mismos profesores a la organización de los distintos eventos. Todo el año es un ámbito bastante familiar, por decirlo de alguna forma. Siempre de una forma u otra está presente la Unión de Padres, pero en estos eventos así se nota muchísimo más. Unión de Padres